De vuelta aquí en Viva la Mañana y antes de seguir con los buenos consejos y las buenas noticias, yo tengo también que comentarles sobre Mint Premium Outlet. Esta tienda en la zona 14 donde usted va a poder encontrar las mejores marcas a los precios más accesibles. Yo sé que todos lo tenemos que admitir, o sea, estamos tratando de cuidar nuestro presupuesto, pero también a la vez queremos vestir bien, queremos lucir bien para nuestra familia, para nuestros amigos. Así es que en Mint Premium Outlet usted encuentra atuendos como este, mire, un vestidito que puede después quitarle el suéter cuando salga del trabajo y ya se vuelve un vestido perfecto para ir a un coctelito. Los accesorios, aparte de tener bolsas y también muchos artículos para caballeros, tienen que ir a Mint Premium Outlet a ver qué es lo que tienen, porque seguro, seguro, se lo aseguro, va a encontrar algo que va a querer a los precios accesibles. Y con esto nosotros nos vamos con más aquí en Viva la Mañana y pasamos con Krista. Muchas gracias María René. Nosotros acá seguimos dándolas muy buenas noticias y por supuesto con Regina que nos tiene, ya los ganadores de Apro de esos dichosos que hoy se ganan un paquete, ¿verdad? Dos Slim Boxes sortearon hoy, esto es algo muy especial y todo viene a lo que les he mencionado, el aniversario, los 21 años de Apro de, que ya estamos próximos a cumplir la otra semana y que ustedes son los que se van a beneficiar primero que todo. Y entonces estas dos personas ganadoras van a llegar a su evaluación estética, reciben su tratamiento Slim Box y todas las que participaron esperen la llamada de su consultor estética porque van a recibir su regalo de aniversario. Vamos con la primera ganadora Edith Carrillo de la Zona 7, así que muchas gracias por participar Edith. Y la segunda Evelyn de León de la Zona 12. Gracias entonces a empezar a cuidar su cuerpo, su salud con Apro de y primero Dios nos vemos pronto con más sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Regina, nos encanta, muchas gracias y felicidades a esos dichosos ganadores. Ahora nosotros tenemos que continuar con más y nos vamos con Bayron que también nos tiene buenas recomendaciones. Claro que sí mi querida Crista, efectivamente tengo a usted que darle una excelente noticia. Si usted de pronto no tiene alguna actividad que realizar el día de hoy o si tiene alguna, táchela y cancélela porque hoy le tenemos que hacer la invitación para que se venga con todos nosotros a Cayalá, ¿a qué? A ser parte de este programa de un show con Tuti. Porque qué lindo es poder transmitir este programa en un lugar que ha puesto el nombre de Guatemala en alto, como Paseo Cayalá. Así que ya lo sabe, la invitación está hecha. Este 18 de septiembre no se pierda usted el programa en vivo de un show con Tuti desde Paseo Cayalá, donde usted va a tener la oportunidad de estar disfrutando de todas las actividades que hay también en este lugar. Hay pues amplio parqueo, hay seguridad, hay muchos restaurantes. Si usted quiere pues ir al carrusel con sus hijos, dar una vuelta en bicicleta, tirarse de canopi, bueno, sin fin de actividades que usted tiene la oportunidad de disfrutar en Paseo Cayalá, vaya desde temprano, agarra parqueo, come algo rico y a las 8 de la noche ya se junta con nosotros para la transmisión en vivo del programa Un Show con Tuti. La invitación está hecha el día de hoy, 18 de septiembre, para que vaya usted con toda su familia. Así que por allí nos vamos a estar viendo. 9 de la mañana, 51 minutos, nos vamos del otro lado del set, vamos rapidísimo con todo. Seguimos en Viva la Cocina. Vámonos. Ya de vuelta aquí en Viva la Cocina estamos preparando Bosch Boles, tamalitos típicos del K'Chey. La chef Ileana de Ramírez está aquí con nosotros para mostrarnos el paso a paso. Bueno, enrollamos nuestros tamalitos y los colocamos en nuestra olla para que se pongan a cocer, ¿no? Y después, ¿cuál es el próximo paso? Ahora lo que viene es que ya se están terminando de cocer y ya se va a evaporar el agua. Entonces, ahora vamos a hacer la salsa. Perfecto. La salsa la pusimos a cocer con tomate, miltomate, cebolla y podemos elegir algunos chiles. Ok, ¿como qué chiles? Podemos utilizar chile tepe, chile cován, chile huaque, unos chilitos que nosotros querramos, ¿verdad? Ok. La mayoría de estas comunidades comen mucho chile. Claro, están acostumbradas al chile. Entonces, ellos utilizan bastante este chilito. Entonces, ahora yo ya voy a... Yo aquí solo cocí con una mínima cantidad de agua. Ok. Todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Y los vamos a licuar. Y ahora se va a licuar. Ese es un paso, entonces, que vamos a hacer próximamente para que usted sepa. Pero vamos a pasar una nota que nos trae Mario Oliva esta mañana. Síguenos buenos consejitos y también esos conocimientos que necesitamos. El aguacate es una fruta muy popular y versátil. Agrega sabor a prácticamente cualquier platillo y contiene grandes cantidades de vitaminas, minerales y grasas monoinsaturadas. Es cierto que los aguacates proporcionan una cantidad considerable de grasas. Lo destacable es que dichas grasas son saludables y una muy buena fuente de energía. Una de las propiedades del aguacate es su alto contenido de grasas monoinsaturadas, las cuales favorecen al metabolismo de carbohidratos, la salud de la presión arterial y evitan muchas enfermedades. Asimismo, el aguacate destaca por ser un fruto rico en vitamina E, lo que lo convierte en un gran antioxidante. Es decir, que ayuda a mantener las células jóvenes y evitar el envejecimiento. El aguacate también cuenta con otros grupos de vitaminas, A, B1, B2, B3, D, C en menor cantidad y representa un gran aporte de ácido fólico. Este último ayudará a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado también que el aguacate es un buen aliado para reducir los niveles de colesterol en sangre. Nueva mayonesa, Mayoliva Plus, el plus que necesitaban tus comidas. Presentó. Bueno, y usted ya probó la nueva Mayoliva Plus. Qué sabor, cremosidad y qué consistencia. Es el plus que necesitan sus comidas y ya está disponible en todos los supermercados. Llévesela y descubra que su calidad dará un verdadero plus a sus comidas. Mayoliva Plus tiene que estar en nuestra cocina presente aquí en Viva la Mañana y también presente en la suya. Porque sí, Mayoliva Plus ya está disponible con una cremosidad y consistencia que va a poner ese toque exquisito. Y el plus a todas sus comidas. Y nosotros seguimos aquí en nuestra cocina. Chef, ya licuamos entonces nuestra salsita y ahora la está colando, veo yo, para quitar las semillitas del tomate. Pero estos tamalitos llevan dos salsitas. Ay, qué delicia. Ahora le vamos a poner la pepitoria. La pepitoria la doramos. Que ya la habíamos dorado previamente. Y solo es una salsita de pepitoria con agüita. Con agüita y sal. Y sal. Nada más. Entonces ahora la vamos a licuar. Y ya. Ya está. Y la vamos a calentar. Ay, qué delicia huele. No sé, entre tanto lo es exquisito, chef, ya se me abrió el hambre. Voy a poner un poquito más de agüita. Perfecto. Bueno, vamos a seguir colando aquí entonces nuestra salsita, también calentando nuestra salsita de pepitoria. Pero repasamos entonces el paso a paso a continuación. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Y bueno, empezamos entonces a repasar nuestro procedimiento. Las hojas de acelga se limpian o también las hojas de ayote. Sí. Ayote o acelga. Las que tengan disponibles se limpian y se reservan. La masa se mezcla con aceite y también sal. Se prepara la salsa cocinando con un cuarto de taza de agua. Los tomates, los chiles, los mil tomates y la cebolla se licúa, se cuela y se sazona con salita. Los tamalitos después se forman como taquitos sobre las hojas de whisky y se ponen a cocer con muy poca agua. Cuando están a punto de cocinarse, se les añade la salsa preparada de tomate y se dejan hervir por 10 minutos más, cuidando su cocción porque ya están hirviendo en una salsa espesa y se pueden pegar o quemar. Entonces, tenga cuidado con eso, por favor. Con la pepitoria se hace otra salsa en la cual esta pepita se tuesta y seguidamente se licúa con el agua, se hierve y se sazona con sal. Para servir los tamalitos se colocan con toda su hoja y sus dos salsitas. Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Y gracias, claro, a Anabeli por siempre también estar presente en nuestra cocina y darnos esos productos idóneos para cocinar todos nuestros platillos. Una gran variedad, miren, tenemos los frijoles volteados, la salsa inglesa, la salsa soya, el chipica, que nosotros podríamos agregarle un poquito a nuestro tamalito esta mañana. Así es que, Anabeli, en las mejores recetas. Muy bien, chicos, vayan sirviéndose en lo que yo por acá les doy la bienvenida al segmento de Bienesinmuebles.tv como todos los jueves. Ya es jueves y toca, por supuesto. Este segmento es gracias a Interceramic, simplemente lo mejor. Y nos trae toda la información del mundo inmobiliario, de la construcción y del diseño, mostrando así el estilo de vida y el desarrollo que tenemos en Guatemala que cada vez es más y de la mejor calidad. Crea tu estilo con Interceramic y remodela tus ambientes. Visita su showroom en Boulevard Los Próceres, también en zona 16, en frente también de Plaza Semaco. Así que vamos a conocer un poco más de Interceramic. Lo mío es estar a la vanguardia. Elijo lo que está de moda y lo adapto a mi espacio. Así es mi estilo. Yo soy Ana Paula, creadora del anapaulismo. Tú también tienes un estilo único. Ven a Interceramic y descúbrelo. Ven y descubre nuestra nueva imagen. Interceramic, simplemente lo mejor. Ubicado en la 5ª avenida 16-91, zona 10. Teléfono 2496-0600. Lo estarán esperando. En la zona 10 lo estarán esperando entonces frente a Plaza Semaco para que usted los vaya a visitar. En otras buenas noticias, les quiero comentar que Vienesinmuebles.tv felicita a Dajo Pozos, una empresa del grupo Aquacorp por su cumpleaños número 50. Así es. Desde 1964 han sido parte del éxito de muchas empresas que les han confiado la perforación de su fuente de agua. Se han ganado la confianza de todos sus clientes ofreciendo un servicio de alta calidad. Es una empresa que orgullosamente es parte del desarrollo de nuestro país, siendo parte fundamental en la mayoría de soluciones de agua, no solo en Guatemala, sino que en toda la región centroamericana. Así que, felicitaciones por su aniversario número 50, que sigan representando desarrollo y beneficio para nuestro país. Y para todas las personas que hacen parte de esta importante comunidad empresarial, mucha satisfacción también para todos sus clientes. Muchas gracias por el apoyo y confianza. Felicitaciones entonces, Dajo Pozos, 50 años poniendo agua en sus manos. Y por supuesto que seguirán haciendo historia por muchos años más. Así que, Dajo Pozos, todo lo mejor. Y así es como terminamos el segmento de Vienesinmuebles. Gracias, Anissa. Y nosotros también estamos terminando la cocina ya con nuestros tamaritos, y en lo que ya la chef le pone esa salsita de pepitoria. Le recordamos, cocinando en familia, mi gastronomía guatemalteca. El chef, el libro de Vienesinmuebles.